Además de señalar a Don Francisco como un acosador sexual, la periodista aseguró que existe un círculo de protección alrededor del conductor. Foto tomada de web, la escritora y periodista Laura Landaeta reveló en su libro Don Francisco, biografía no autorizada de un gigante, que el conductor Mario Kreutzberger, mundialmente conocido como Don Francisco, tuvo acciones impunes acompañado de abuso de poder y acoso sexual, el cual era escondido en la entretención y solidaridad. De acuerdo con Infobae, Landaeta destaca la impunidad con la que Don Francisco trabajaba en televisión usando a mujeres como objeto y cambiando favores sexuales en los camerinos por televisores, lavadoras y electrodomésticos. De acuerdo a la investigación que realizó la periodista, todas las mujeres que trabajaban con Don Francisco lo definen como un «hombre peligroso», lo que les producía una profunda desconfianza. Había que caminar con la cola en la pared, recuerdan hasta hoy medio en broma medio en serio, puntualizó, los abusos que cometió el legendario conductor de «Sábado Gigante», de acuerdo al relato de la periodista. Se han mantenido ocultos por un «círculo de protección», conformado por rostros y líderes de opinión que suelen aparecer en la Teletón, evento benéfico que Don Francisco promueve. Tras iniciar su investigación, Laura Landaeta recibió amenazas anónimas y además se le cerraron muchas puertas laborales. De acuerdo a Landaeta, la fama de intercambiar favores sexuales por regalos se la ganó Don Francisco en los 80. En agosto de 1994 fue denunciado por la modelo mexicana Ana Isabel Gómez. En Telemundo lograron un acuerdo de silencio a cambio de miles de billetes verdes. Sin embargo, la demanda detalla que el animador intentó violarla en marzo de 1989 en uno de los hoteles Seratón de Miami. Quienes alzaron la voz fueron la cantante argentina Nancy Guerrero y la periodista chilena Rubián Gumpert, quien asegura que Don Francisco le pidió llevar a una mujer del público a su oficina durante el descanso de uno de sus programas y lo vio practicándole sexo oral. La febrera frecuente a Dimas que, mientras se grababa, Sábado Gigante, en el exterior, Don Francisco al cualaba una casa rodante que se usaba de Camerino. Una periodista del equipo relato a Landaeta, que en esas grabaciones, Mario Solia mirara las personas que se agafe y bene saludarlo y aligio una del grupo, en el tema. ¡Gracias!